Pablo Montero aclara su salida de telenovela y asegura que no fue por falta de disciplina. Pablo Montero era parte de la telenovela, El Vuelo de la Victoria, pero después se supo que había abandonado dicha producción, y lo que salió a relucir fue su supuesta rebeldía, como su falta de compromiso. Ante esto, Pablo Montero salió a defenderse y aclaró por qué se fue de la novela. Montero aseguró que él estaba entregado al 100% al proyecto, pero dejó en claro que no llegó a su sexto llamado por razones completamente ajenas a él. Dijo, las razones por las que no llegué a mi llamado del 29 de mayo fueron motivos de causa mayor, pues el avión que me llevaría de Torreón a la ciudad de Toluca, tuvo fallas técnicas y tuvimos que retrasar el vuelo 3 horas. Acepto mi culpa por no haber salido una noche antes, pero ese fue el verdadero motivo, y no por indisciplina o por otras causas que sé. Me inventaron desde que Natalia me llamó para la telenovela, me comprometí al 100%, siempre fui puntual a los 5 llamados que tuve, porque algunos medios dijeron que no llegué a 3 llamados, cosa que es falsa, siempre llegué a tiempo y con la mejor disposición, disciplina y dedicación física y profesional, mencionó. Si me pegó esta decisión porque además me estaba preparando para cantar el tema principal, mi personaje era un locutor de radio y me preparé con Mariano Osorio, y pues es algo que me pone triste, y que estoy seguro que a la productora también le pasó lo mismo. Pero dijo estar agradecido con la productora, por la oportunidad, y que si se da la ocasión, con gusto regresaría a la telenovela. Suscríbete para más vídeos.